Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estoy el líder. Voy a probar un par de productos nuevos que acaban de sacar veganos. Uno es el curry tailandés este, que tiene buena pinta, plato preparado. Y luego también vamos a probar la cuisine de arroz, esto que acaba de salir nuevo, que es una especie como de cremita. Vamos a utilizarlo en una receta. Hoy vamos a probar una receta facilita con champiñones baby, estos champiñones pequeñitos. Los estoy rehogando con un diente de ajo, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. Y ahora voy a echar vino blanco, como media tacita de vino blanco. Y vamos a cocinarlo para que se evapore el alcohol. Tengo aquí perejil, lo vamos a picar muy finito, perejil fresco. Y se lo añadimos al alcohol que ya se ha evaporado, el vino blanco. Le vamos a añadir un poquito de harina yolanda para que espese, también podéis echar maicena. Y vamos removiendo un poquito para que se vaya espesando poco a poco y que se siga cocinando. Vamos a poner ahora un poquito de la cuisine de arroz. Ya os digo que estas cremitas están muy ricas para hacer recetas. Las hay de soja, la hay de arroz, la hay de varios ingredientes diferentes. Las cousines de avena también la hay. Echamos un poco de ñora granulada. O también podéis poner un poquito de pimentón o pimiento. Seguimos moviendo, se va espesando poquito a poco. Un poquito de pimienta negra al gusto. Rectificamos de sal si es necesario y seguimos espesando nuestra salsita. Un poquito de caldo de verduras en polvo para terminar de cocinar ya este plato tan fácil. No dejéis de probar las cousines, os van a gustar. También sirven para hacer patés. Es un producto nuevo muy interesante. Y ya tengo mi plato terminado. Súper rico, con una salsa muy espesita, con mucho sabor. Y bastante rico con esta cousine. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.